Buenas amigos, si tenéis un Porsche Cayenne año 2002 a 2010, no os podéis perder el siguiente vídeo, porque vamos a autorizar el sistema multimedia y vamos a añadir cámaras de aparcamiento delantera y trasera. Así que si os parece, ¡vamos con él! Estos vehículos suelen equipar de serie este radionavegador al que Porsche denomina PCM, pero con el paso del tiempo se ha ido quedando obsoleto, no dispone de pantalla táctil y el control lo tenemos que hacer usando la botonera y ruletas laterales. Como podéis ver, el manejo es un poco complicado y para acceder a las distintas funciones o menús, tenemos que prestar atención para presionar el botón correcto. Para mejorar el sistema multimedia, vamos a montar la pantalla de 9 pulgadas de la marca Dynavein. Nos trae todos los conectores específicos para el montaje. Este interfaz de fibra óptica que nos va a permitir conservar el amplificador original que lleva este Porsche. Este sistema viene dividido en dos partes. Aquí tenemos la unidad de radio, este conector que nos va a permitir conectarla a la pantalla y aquí tenemos la estupenda pantalla de 9 pulgadas táctil. Además, nos viene con el interfaz de CarPlay y Android Auto. Un par de cables USB, el micrófono para llamadas de manos libres y la antena GPS para el navegador. El marco adaptador nos viene con un elegante acabado en negro piano. Y como accesorio opcional, vamos a montar la cámara delantera, la cámara trasera, con este controlador de cámaras para que nos funcione todo de manera automática. Bien, vamos a empezar con el desmontaje de la radio y con cuidado vamos a ir sacando el marco envellecedor tirando poco a poco hacia afuera. Y vamos a quitar los cuatro tornillos Tor 20 que sujetan la radio al cuadro. Y poco a poco vamos a ir sacando la radio hacia afuera. Vamos sacando con cuidado todos los conectores y cableados conectados a la radio. Hay que tener cuidado con el conector que tiene dos cables naranjas, ya que son los de comunicación por fibra óptica y son bastante delicados. Bueno, vamos a la parte de atrás a ver cómo hacemos el tema de la cámara trasera. Como podéis ver, vamos a intentar situarla aquí en el portón trasero. Vamos a hacer un agujero y la vamos a empotrar para que quede lo máximo discreta posible. Bueno, vamos a hacer el taladro con mucho cuidado. Vamos a pasar el cable y colocamos la cámara con la lente mirando hacia atrás y lo máximo centrado posible. ¡Qué bien nos ha quedado esta cámara trasera! Queda totalmente integrada y sin romper la estética de este bonito Porsche Cayenne. Para asegurar una instalación de por vida, es muy importante pasar el cableado por donde pasa el resto de cables del vehículo, con un buen encintado para proteger la instalación y que quede todo como si fuera de origen. Bueno, vamos a pasar a la cámara delantera y la vamos a intentar integrar aquí en la parrilla, porque creo que es la situación más idónea y donde puede quedar más disimulada. ¡Estupendo! Al final nos ha quedado realmente integrada en el vehículo. Como podéis ver, no sobresale de la parrilla y queda bastante disimulada. Nuestro objetivo siempre es integrar lo máximo posible todos los elementos para alterar lo menos posible la estética original del vehículo. Bien, sigamos con la parte de la radio conectando los conectores del coche al cable de la radio. Vamos a añadir este interfaz de fibra óptica que nos va a permitir conservar el amplificador de serie del vehículo, ya que si no lo ponemos perderíamos todo el sonido del coche y no podríamos escuchar nada. Fijaros, ¿veis esta luz roja? Pues esto es la fibra óptica y es la manera que tiene la radio de serie de comunicarse con el amplificador. Aquí ya tenemos pasados y conectados todos los cables de las cámaras traseras junto con el controlador de cámaras. Bien, vamos a seguir con la pantalla. Vamos a acoplarla con cuidado en el marco. Y la vamos a fijar con los cuatro tornillos. Y ahora vamos a poner todos los conectores en la unidad de radio. Y vamos a poner este conector plano cuya función es comunicar la unidad de radio con la pantalla. Bien, ahora con un poco de paciencia vamos a ir poniendo todos los conectores, alimentación, antenas, cámaras, micrófono y con cuidado vamos a ir introduciendo la unidad de radio en el hueco original del coche. Y ahora, por último, vamos a conectar la pantalla. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a ir fijando la pantalla al cuadro del coche. Para ello, vamos a ir presionando poco a poco el marco de la pantalla. ¿Qué os parece? El encaje es perfecto. Y encima se conserva toda la botonera original. Sin duda, una opción muy recomendable para instalar en vuestro vehículo. Su funcionamiento es realmente sencillo. Como podéis ver, control totalmente táctil. Tenemos un montón de funciones como radio. Podemos seleccionar nuestras emisoras guardadas. O también podemos buscar una nueva emisora con estos botones. Tenemos un navegador fijo. Es decir, toda la cartografía está instalada en esta pantalla y no va a ser necesario usar nuestro teléfono a modo de compartir datos para poder navegar. La versión del navegador es el Aigo Primo, con toda la cartografía de Europa instalada. Lógicamente, también tenemos funciones de telefonía para nuestras llamadas manos libres. Y aquí tenemos acceso a nuestro USB, donde vamos a poder disfrutar de toda nuestra música. Ah, y los mandos del volante se seguirán conservando. Vamos a poder subir y bajar el volumen, avanzar y retroceder canciones y todas las funciones de telefonía, como colgar y descolgar. Y si os parece poco, también tenemos Android Auto. Vamos a poder visualizar y controlar todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro teléfono Android y que sean compatibles con Android Auto, como en este caso, el Google Maps. Y si tenéis un teléfono Apple, no hay problema, vais a poder disfrutar también del CarPlay. Un control ágil y muy sencillo, que nos da la sensación de estar tocando directamente la pantalla de nuestro teléfono. También vamos a poder reproducir archivos de vídeo. Bien, vamos a pasar a enseñaros el funcionamiento de las cámaras de aparcamiento. Al poner la marcha atrás, automáticamente se nos ve la imagen posterior del vehículo. Y al quitarla, nos va a mostrar la imagen de la parte delantera del vehículo. Esta imagen nos la va a ofrecer durante unos 15 segundos. Luego volverá al menú de la pantalla. Realmente me parece una gran ayuda para realizar nuestras maniobras de aparcamiento de forma más segura. Y también podemos apagar la pantalla de manera manual. Bueno amigos, espero que os haya sido de mucha utilidad este vídeo. Y no olvidéis de suscribiros en nuestro canal de YouTube. Y espero volveros a ver muy pronto en el siguiente vídeo.